Es mi vida Te digo que no es nada Controla ya tu vida De esos celos que matan Es mi vida Te digo que no es nada Controla ya tu vida De esos celos que matan Siempre que te digan que me vio pasar Ay, ven apretadito Tomado de la mano Ay, dándome unos besitos Siempre que te digan que me vio pasar A caramelaíto Son cuentos de barrio Problemas no necesito ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? No le haga caso a esa paquetera A esa voz chinchosa Siempre me busca muchos problemas Si yo no le echo nada Anda diciendo que ella es mi amiga Pero que mentirosa Se la pasa pendiente de los demás Busca bochinche para comentar Ella es un caso de psiquiatría Ay, qué pena me da Te digo yo Te digo que es mentira Te digo que no es nada Controla ya tu vida De esos celos que matan Es mentira Te digo que no es nada Te digo que no es nada Controla ya tu vida De esos celos que matan ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? Ella dice que es mi amiga ¿Y amiga de qué? Si no la quiero ni ver ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? Vive, vive Independiente de los demás Siempre la intriga ¿Cuándo va a acabar? ¿Cuál es la intriga? ¿Cuál es la cosa? Ya quiero que me deje en paz Esa voz chinchosa Por Dios Dale duro Que te lo dice Luis Lugo Pero que clase swing No hagas caso Cada vez que te digan Que te doy candela No hagas caso Y no hagas caso a lo que digan Ella es embustera No hagas caso Si te dicen que me han visto por ahí No hagas caso Ella es una paquetera Traicionera y bochinchera Cucarachita Cucarachita Cucarachón Cucarachita Cucarachón Por eso caballero Mira te aconsejo Que compres tu baigo Cucarachita Cucarachón Pa' que la saque de tu casita Cucarachita Cucarachón Oye Lugo Dale suave Mira pobrecita Cucarachita